Y vamos a hablar de un tema que parece ya como que inevitable ignorarlo. Ayer les compartimos un video en el que Juan Rivera decía que hace un año, el video es de hace un año, y él dice que no había escrito la canción Abeja Reina, pero la semana pasada Juan aseguró que tiene evidencia de que él es el coautor del tema. Por eso hemos buscado al experto en estos temas, el abogado Guillermo Pous, quien se conecta con nosotros para darnos un poco de claridad en este caso. Licenciado, bienvenido. Hola, Gisela. Sabemos que usted no representa ni a Chiquis ni a Juan Rivera, pero ha tenido oportunidad de ver todo lo que se ha estado ventilando públicamente acerca de este caso. Así que, licenciado, la pregunta es, ¿usted considera que legalmente Juan Rivera tiene un caso contra su sobrina Chiquis? Buenas tardes. Pues, mire, efectivamente no representa ninguno, y de la información pública que se ha dado, lo único que yo podría inferir es, el haber participado en un concepto no implica que por ello se sea autor ni coautor. El haber intervenido en ciertas características, condiciones, para un desarrollo creativo, no le van a dar ese reconocimiento. Para ello se necesitaría intervenir en la parte creativa de una manera sustancial, que efectivamente se imprima ahí el sello del autor, es decir, toda esta sustancia y toda esta esencia que forman parte de la obra. O que estén de acuerdo. Licenciado, usted ha representado a muchos artistas en la música, al Buki, a Juan Gabriel, por supuesto, y creo que tiene mucho conocimiento en este caso de derechos de autor. Si realmente Juan Rivera tiene audios con el compositor de la canción y tiene mensajes con su sobrina Chiqui en donde hablan de la canción, ¿él podría en un juicio demostrar que formó parte de la producción creativa entonces? Es decir, tener audios no lo hacen ser autor. Habría que revisar cuál es la narrativa de esos audios para ver si efectivamente su participación tuvo injerencia en el desarrollo creativo y en el producto final que es esta canción. Entonces, simplemente hablar que hubo comunicación entre quienes hoy se reconocen como coautores, que son el autor, es decir, Bobby y por otra parte la señora Marín Chiquis, no significa que por ello él reconozca o se le deba reconocer este crédito. Licenciado, y en el caso de Chiquis, por ejemplo, si la canción está hecha por encargo para ella y la cantante modifica algunas palabras y frases, ¿eso la hace compositora de la canción? El modificar ciertas características de la obra al momento de interpretar no la convierte en coautora, pero el intervenir aportando elementos creativos para que formen parte del desempeño y producto final, en este caso la canción, por supuesto que la hacen coautora y más porque entiendo que el propio Bobby le ha reconocido esa característica y esa condición. Licenciado, hay un video en la cuenta del compositor Bobby Castro en el que se ve durante la grabación del video de Chiquis y el post dice, coautoría de un servidor y Chiquis. ¿Significa que Bobby le reconoce a ella como compositora, pero no a Juan? ¿Esto sería una evidencia legal? Absolutamente, es decir, si la propia persona que no tiene ninguna condición aquí en esta controversia, que es Bobby Castro, reconoce expresamente que existe o que existió una coautoría por la participación de la señora Marín de Chiquis, absolutamente se le debe reconocer ese crédito. No, y es el mismo compositor el que lo está diciendo. Y ahí está la imagen, justamente les está representando la imagen de ellos dos juntos hace un año en la filmación del video de Abeja Reina. Es esta, son estas justamente las imágenes de las cuales estábamos hablando en la filmación del video, en donde también se ve a Bobby Castro ahí tomarse la foto. Ellos juntos, y esto pasó antes de que él estuviera debajo del sello de Juan Rivera. Muchas gracias, abogado. Gracias por haber estado con nosotros. Y aclararnos un poquito más este panorama. Gracias.